Hola, hay quienes dicen que soy un hombre muy adelantado, no, simplemente ahora estoy grabado, pero todos los viernes estoy vivo a partir de las 11 de la noche y hasta las 7 de la mañana del sábado, en vivo, música, espectáculos, entrevistas, polémica, el sexo, los libros, la ecología, los horóscopos, el cuerpo, la buena mesa, y todo lo que hace un programa realmente en vivo. No se adelante, es hasta el viernes, y recuerden, esto es una grabación.